Quiero mencionarles cómo sacar este racampiño de un Mercedes, es bastante complicado Se sugiere que básicamente hay que bajar toda la parte, toda la suspensión Toda la suspensión, ese es mi jefe, gruñón, habla para todo Pero lo más importante es sacar los cuatro tornillos, dos de acá y dos del otro lado del soporte Y levantar el motor hacia arriba Y de ahí con una llave esquineada así, número 18 Que sea así, la puede meter por este lado Y aquí viene a salir acá, igual de este lado, igual también Este es un Mercedes 2015, el racampiño es eléctrico Ya como lo ven ya está adentro, ya lo estoy poniendo para atrás El único inconveniente que yo tenía es para sacar las tuercas de arriba Que son, se da vuelta cuando uno las afloja Ahí lo pueden ver que es electrónico Es un Mercedes 2015 S550 Esto va a ser una ayuda para muchos Me costó, pero ni modo Hay que sacar los dos tornillos que van ahí, del soporte Y los otros dos que van al otro lado Asegúrense siempre de sostener el volante Sea de acá afuera o sea de adentro Para que no se gire Y así dejarlo a la medida Este es un Mercedes, recuerden ¡Gracias!